todos los años y ahora todos los años tío malaje venga vamos a coger nuestra Ibiza y vamos a empezar la temporada a ver, tenemos que intentar mejorar nuestro equipo ¿qué pasa con ellos? no, déjate agarrar Daniel Carrasco es que tengo 106 si es que tengo una birria de equipo vale voy a intentar fichar a un medio centro ahora es que es lo que hay aunque sea baratucho aunque me quede en ruina este tiene pase, control y regate 200.000k no puedo comprarlo 200k ¿qué? si mi Amstaz tiene 64 cago la masena vale, vamos a buscar unos extranjeros a ver si hay alguno baratucho medio extranjero medio centro coño, hay uno que vale 75 es rápido, tiene control y pase oye, bueno, está muy bien equipado vale, aquí hay gente que está bien este, por ejemplo, parece interesante el Couturier este el Couturier este franzal vale, de Luxemburgo pues lo vamos a fichar bueno, vamos a aumentar por 50.000 ¿en serio? me voy a quedar sin nada a ver, le ofrecemos algún Mangurrián de aquí a ver, tengo alguno de la cantera que valga 3k se lo ofrezco Fran Grima pero es que Fran Grima me está sirviendo vale, no voy a fichar a nadie venga, vamos a confiar en la cantera vamos a hablar con la cantera sumacho vamos a hablar con la cantera a ver a ver, tengo ahí un atacante podemos probar a Sergio Sita en la segunda parte si, lo voy a dejar ahí en la convocatoria tengo a Miguel Ángel Guerrero al Fran Grima comenta anda pelado jajaja pero pelado, pelado, eh no tenemos nada o sea, y además fíjate tú lo más fuerte de todo es que hay que pagar luego dentro de nada hay que pagar entonces fíjate me han pagado 517.000 por bonus yo no conseguía nada no sé lo único que he conseguido es no estar en el descenso luego el sponsor me ha pagado 174.000 y debía medio millón de libras de esta talina extraña y me he quedado con una mierda comenta me he quedado con una mierda falso hombre que quieres que haga que quieres que haga te voy a poner el este que no veo perdonad si no he leído si alguien más escrito no he leído vale venga vámonos vámonos con el primer partido Málaga-Ibiza los traidores porque fueron unos traidores hasta todos sabemos como acabé con el Málaga que me echaron por la puerta de atrás malamente y todo porque se iban de fiesta vale pues me da cosa dejar a frangri más fuerte barrotes 1310 jota comenta porra 3 a 1 trae a 1 trae a 1 pero para ellos tú siempre es mi favor no pasa nada no pasa nada yo te entiendo yo te entiendo yo te entiendo tú eres malagueño tú eres malagueño vamos a van a hola al principio de temporada normalmente el equipo está del 20 clip chien ya me la ha lesionado ya me la ha lesionado pero está de coña existe su juego cuánto vale tres casas 12 cervezas no sé si este juego permite pero bueno bueno mira mi fichaje mi delantero traía chavarría traidor que era un traidor lo que comentaba al principio normalmente se supone que al principio debería de estar bien me quedé en la cena corre corre joder pero está fuerte conmigo no bueno vale vamos a hacer una cosa yo yo estoy en que quizá me estoy pasando con la formación vamos a ponerle un poquito más defensivo bueno si quieres saber exactamente qué quiere el entrenador con este cambio todavía tiene la posición no más que he perdido muchas veces ya sé cómo va a ser más pero coge la mamá para atrás para atrás la juega en corto a un compañero fútbol control me cago en el mano el fútbol control recibe el pase y ataca peligrosamente no 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 que desgraciado soy todo un desgraciado traidoras que son los traidores joder empezó la liga estupendamente seguro que lo voy a matar bueno bueno que como he empezado pero vamos a ver las estadísticas un segundito de posesión me la llevo yo toda pero es que han llegado tres veces me metió otra cola el puñetero chavarría que no me tiene uno conmigo han tirado cinco veces yo tiro cinco veces no me han tirado cinco veces en la portería han tirado cinco veces y han metido otra cola un poco de vergüenza traidoras y se dauda no se dauda traidoras no la coge no la coge por segundo no que la es coger que la saca la pelota bien por favor ahí es pero que ha hecho perdió ese balón siguen con el balón controlado que difícil al suelo me agarrarás trasero pero te voy a partir las pernas no la tapa el portero el portero tiene que fichar otro no para ni una el árbitro indica que siga el juego no no pero por qué sois tan malos desgraciados bueno tampoco te pongas así Goldar el defensa Goldar Goldar el defensa pero no me va a dar el cuarto que es muy pronto venga vamos a intentar a sacar a jugar Barrotes 1-3-1-0-J comenta acierto la porra buena jugada pues si pues si me voy a dar me voy a dar me voy a dar me voy a dar no 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 el portero la vio venir vamos 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 ahí venga pero suéltala será el tío no que mi pelota pero que leche tu pelota no estoy yo de mi casa pero que cuando vas a traer tu casa estás loco cago suelta la pelota con y tú al suelo muere que bien que bien tocan eh cago la mano tan máster si que van a cámara lenta al suelo este este daño el malaga se está vengando mucho de mi tan mal no lo dejé solamente lo dejé en puestos de defensa buenísima parada del portero genuza la recibe corre con el shhh bueno hemos empezado estupindemente estoy súper contento vale voy a cambiar la 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 estrategia a ver si contra el lugo el lugo está dentro de mi liguilla vale vamos a dejarnos de cantera y de mierda tendremos que ir con la cantera pero me gustaría por ejemplo este que tiene velocidad pues tenerlo ahí vale vamos a cambiar la formación bueno no he empezado bien esa va bueno nos quedan tres partidos venga vamos a cambiar la formación esa formación yo no puedo con ella y esta tampoco me agrada nada pero para sacar la pelota y esta esta parece interesante demasiado ataque no y esta no tampoco vale vamos a poner esta a Galvez lo vamos a cambiar que va por la izquierda tenemos que buscar uno que va de por la izquierda Dabu iría bien ahí en mi lateral y ahora pone que va bien bueno vale Goldar quien tengo por ahí la Golda que va con defensa bien Galvez González y fuentes y fuentes y fuentes tengo otro que vaya mejor yo creo que uno de estos va mejor por ahí Capel de hecho mejor que Capel ponemos a este más bueno y a Diop para repartir el juego oye y si ponemos a no no si a otro video no ah que me he equivocado que a Diop no 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 va bien no va bien oye y si ponemos así ya se va a nacionar pero bueno vamos a dejarlo porque para segunda jugada pues aquí me sirva vale tenemos a este medio centro y donde lo coloco este no a Diop no lo voy a dejar afuera vale medio millón se me rompió la temporada pasada toda la temporada al cuarto partido estuvo sin jugar toda la temporada vale como tengo venga adiós a ver los uniformes que no me vuelva yo ciego a tu pervillo ahí ahí vámonos hay que encontrar el lugo se va a encontrar el lugo este José Ángel Carrillo a ver si tenemos suerte y no se nos no se lesionan lo más importante mira mira vamos de blanco y vale Ibiza vamos Ibiza man que pierda eso va afuera muy bien lo hacemos entreprendamente desplazamos entreprendamente ahí siguen con el balón controlado esto va más despacito me pueden ganar igualmente pero juega por abajo estos son de mi liga parada espectacular estos son de mi liguilla debería de ganarlas pero bueno a ver cómo va el tema según el árbitro le quitó la pelota sí coño y la pierna joder dice que me he quitado la pelota no me pitan falta nunca vamos a poner la pelota que bien tocan a ver reparte el juego coño algunos jugadores se quitan en la pelota para ello y no la quieren soltar en la vida totalmente real se la merecía se merecía que le repintase las piernas no no ansia no cojela si se lo diste alto lo hace no no cojela desgraciado no 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 vamos corre 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 guau estate quieto 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 ahí ahí mira tú solo venga desde afuera uy no sé por qué los dos adelantaros que tengo los tiros con efecto no no consiguen que funcione oh buen empate pero yo creo que los puedo ganar a lo mejor si hay un cambio en la delantera vamos era disparado no quieto no quieto no recupera la posesión yo creo que esta formación esta esta formación es mucho mejor que la otra o estrategia o planteamiento del campo ahí ahí va que va estoy muy lajo y encima el tío no tiene fuerza ni le ha quitado la pelota sin pestaña el árbitro no ha sacado no uff todavía no se lesionan pero ya mismo pero deja para abajo pero desgraciado increíble han disparado una vez increíble es que han disparado una sola vez y mi jugador es un testarazo solta la puñe de la pelota gran parada no puedo eh no puedo no puedo no está jugador recibe el pase el pase de mierda que me ha dado ahora disparo desde fuera del área muy buena parada era más difícil de lo que parecía vamos a sacarlo por ahí podría ser Sergio Ramos teniendo a ser Héctor Ramos pero bueno que bajo calle Sergio Ramos salir del Madrid y no va ahí quieto quieto pero voy a cogerla y eso que este equipo es para ganarle no bajan no bajan no bajan y a defender uy qué cabrón se la ha parado me cago en la más otra derrota dos partidos y dos derrotas bueno la primera podría ser comprensible porque el Málaga claro como no es el equipo de velocidad pues le dan pata el Ibiza no el Ibiza no es su ciudad anónima mentira venga vamos a seguir Tenerife tengo lesionado tengo más lesionado venga vamos para gran grima vamos a sacar a Castel y a Papi dios vamos a sacar a Papi dios van a ir un tío de medio medio millón sin jugar por capricho mío venga con Tenerife este hay que cambiar la camiseta porque yo no me entero venga a ver si con Dios tenemos más suerte vamos con lo bien que voy con el Madrid eh he hecho mucho con el Madrid pero subir un equipo de segunda primera insensible a un tormento un sufrimiento ahí fuera fuera no la cojáis pero porque la cojas contra que tundo ahora el número 2S se va a quedar dos semanas sin salir del vestuario lo voy a echar la tarde pero bueno eso que le eche mierda la roba bien pasó la línea y penalti vale venga vamos a intentar sacar la jugada por el lado derecho buena jugada no no contra y tú que haces ahí tendrás que estar delante ocupando el sitio del medio centro venga tú solo y bien por fin hemos metido un gol en convencional venga vamos a remontar esa es nuestra esa es nuestra esa es nuestra a muerte a muerte partidle las piernas de nuevo al compañero ahí voy a mirar que no me fío yo un pelo vale no está en la semana corre corre hombre que buen pase no me cago en la mesa pero bueno pero me cago en todo joder que poco que poco me dura la alegría viene a tocar en corto derribo claro con fe de tiro libre joder si llegue a ir un par de centímetros más abajo habría sido un golazo traje cabrón la roba pasaba ahí siguen con el balón controlado el disparo iba bien dirigido bien eh pero le ha faltado suerte ya que tengo el centro del campo totalmente libre y para regar se lleva la pelota no me equivoco se la han dejado quitar cógela cógela y lanzala al infinito al final se fue por la banda la recibe joder macho que mal estoy pasando esta gentuza me caché la más a ver yo creo que he jugado bien no he jugado tan mal para ir uno o dos que me meten unos goles más tontos no tienen que dar más posesión a disparar más veces son mejores la verdad han jugado mil veces mejor que yo bueno vale habrá que mejorar vamos para allá pero suelta la pelotita esta jugada huele a peligro es tuya joder joder injusticia que bien tocan aquí está el saque de esquina que malo paso uy 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 el tercero vamos a lanzar el amolejo venga a partir de ahora se acabaron se acabaron sacar la pelota de jugar pero sí lúcete amigo lúcete lúcete a ver tú solo pero bueno preparadón si es que macho si es que este tío lo para todo si es que lo para todo de una manera u otra un córner siempre acaba creando peligro lo difícil es oh más golazo que bueno mira 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 que maravilla me pongo oh que bonito cuesta meter goles de cabeza de córner pero joder ¿qué hacemos? vamos por el empate o la victoria cuidado cuidado que me va a durar un medio minuto de mierda del sensible la alegría vamos por la victoria vamos no me acojáis no me acojáis eso no me hace en caso a la entrada ¿eh? ¿tú solo? uy si si lo hubiese dejado de apagar oh tía vale ¿sabe su no? creo que sí no se le suena con ese pase ah me cago un galichi que poco ay tú no la próxima vez me lo chupo el tiro hay que disparar muchas veces nada más que por estadística lo conseguiré me capitaría al final del partido fuera fuera al infinito ¿cuánto me queda? no vale vamos a sacar la jugada y gastamos tiempo ahora más no se cae un punto madre mía lo que me ha costado ganar joder conseguí un puñetero punto que bárbaro bueno mi primer puntillo mira ya no estamos han jugado todos ah no que los de abajo no han jugado acá yo creo que me quedo el 20 el penúltimo o el penúltimo alguno tendrá que perder ¿no? luego Málaga en Málaga Málaga está este año que no va y luego a la caca si quedamos estamos ya en descenso estamos los últimos me cago en la base ¿eh? metió más golas nosotros bueno pues nada venga el tercer partido ahora como tenemos el equipo bueno lo hemos hecho bien remontado lo hemos hecho bien si también el carrasco lo tengo aquí claro como lo quiero mandar para poder hacer fichadas espérate esto esto no puede ser no puedo tener al al mejor del equipo no me he dado cuenta yo de que lo tenía afuera se había lesionado de todas maneras a ver este que tiene control velocidad y regate vale si haga lo que haga va a sustituir a quien sea va a ser mejor vale y ponemos a este defensa que no tengo ningún defensa en condición venga sacamos a Sergio Castel que se queda fuera de la convocatoria que le venga y le damos vale donde tengo carrasco carrasco está ahí bien puesto bueno venga contra quien jugamos contra el filial del real sociedad lo vete lo vete ese me te goles ese me gustaría ficharlo venga vamos a cambiar los pantalones yo vale yo creo que si la preferencia dice la tope el lengua vale vamos 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 para allá parece bueno hemos remontado así que tengo que aguantar la que estamos en el tercer partido no no el cuarto está el cuarto ya no hemos jugado dos de perdido he empatado uno y este es el cuarto el último de la jornada de hoy vamos para allá entrada brutal tiro libre esa carrasco no me ha lesionado no pero que en serio no pero bueno a jugar con esas decisiones mal empatado si quiera esta jugada huele a peligro ay que poco pero bueno joder es que los arraones iniciales no hostia hostia lo ha parado flipiéndome joder hostia lo ha parado hay esperanza hay esperanza me quedo flipado no me para un penalti y no me para los tiros sencillito la recibe cayó pero el árbitro no ha pitado nada juega por abajo recibe el pase y ataca peligrosamente vale pareció pero el árbitro dice que no pero si pareció sería que parecía ¿no? pareció pero he intentado un gozo desde aquí uy muy complicado como no le bote de nuevo al compañero no 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 pero bueno vamos 4 es muy malo porque ah el 4 que no es el 4 a ver si está lesionado el 4 el 4 que no es el 4 escobar mi mejor jugador que a lo mejor lo tengo lo tengo mal puesto no Carrasco es el mejor jugador así que lo tengo mal puesto que se va por la izquierda que como no los coloque en su puesto no furulan aparte de acatar no furulan nunca pero es que ni ni disparo es que no lleguen ni a lanzar el disparo pete al hecho es que si me mostrase la posición exacta sangal no sé yo si va por la izquierda por la derecha si lo he colocado bien casa calla corre 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 buena joder era buena eso era buena corre 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 ahí para contra con el esfuerzo defensivo a la cara a la cara que mal lo paso con este juego quito no 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 ahí buena defensa ahí atrás ahí 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 venga que llegamos arriba ahí arriba tengo que hacer la obra de murallón es que mi portero sí que la para o sea no es malo pero pero no no las coge siguen con el balón controlado no mamoncete como le disparan un poquito fuerte hago la mano bueno con tranquilidad con un empate me conformo bah como lajo que si tuviese alguien más rápido para subir la pelota no pero tío coge la pelota va joder que injusticia el gol ese venga esta es nuestra una mierda a suelo ya no rápido no nos da tiempo a una mierda nada más que el portero mira el reflejo que injusticia que injusticia que injusticia que injusticia que cuatro partidos han empezado la temporada fatal pero fatal fatal espérate voy a jugar uno más voy a jugar solamente uno más porque quiero ver si es que tengo mal colocados a los jugadores o a ver si podemos hacer una solución que vamos fatal Ronald Emeterio ha entrado al club y que es lo que es no se esa persona un RB tiene regate velocidad y pase si es que no estoy para hacer experimentos a ver al Davo este pero es que desde aquí no soy capaz de ver tener que ser en el partido otra el Girona Girona vale a ver donde tengo dices tú que el cuatro es malo el Escobar efectivamente lo tengo por la izquierda y si lo que han dado por Bogus a la Escobar pero es que es peor el Bogus se supone que la Escobar no es malo a ver el Villar va por la derecha vamos a arrojar a Dios Llego a Davo Davo va por la izquierda Villar por la derecha y cambiamos a Escobar a Escobar comenta sube lo X Davo a Davo Davo bueno pero es que tú sabes el problema de Davo que se me lesiona barrotes se lesiona se lesiona comenta más extremo a Escobar que suba a Escobar me ha probado me ha probado yo lo lo quería probar pero por la izquierda espérate ponemos aquí a este ponemos a Davo lo cambiamos por Bogus o por el defensa por Colvard Colvard me lo daría bien ahí que más podemos cambiar Ibiza el Ibiza ese quien mierda y si pongo a Carrasco mi mejor jugador cerrando la defensa podremos poner a ver voy a hacerla porque no a ver no se pone esto que lo mismo luego va bien bueno a ver que es lo que tenemos en el banquillo para cambiar tenemos medio centro defensa derecho delantero no tenemos tendría que buscar una solución por aquí pero que tenemos apagación vamos a dejar a Castel ahí por si la mosca venga vamos a ver los uniformes venga le ponemos el fondo negro ya toma viento venga vamos a poner el quinto partido a ver si conseguimos si es que el problema es que algunos jugadores se quedan en la pelota no dan el pase no son capaces de dar el pase y son super lantas debería detener a alguien subiendo la pelota rápido ahí en el medio medio campo que tal a la calle no, no, no fuera, fuera, fuera al lado un lado un lado a la calle corre corre que bien tocan no que no tengo ahí en mi no tenía nadie para cerrar está venido para arriba venga me ha aguantado el primer arreo hostia que lento ese está lesionado creo que se me ha lesionado ah toma bien no se le han dejado que ver o sea córner venga me cago en la madre hostia que no corre esa va afuera vale a ver si se me ha lesionado creo que hay uno por ahí que va super lento hay uno que no está bien colocado el goldar goldar me parece a mi que me va a fastidiar sueltala 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 me cago en la madre sueltala 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 muy poco es muy injusto es que no entiendo como pierde la pelota tan fácil ahí con ese pase al ataque sueltala tú solo tú solo que poquito espero de mi que poquito espero de mi delantero de una manera u otra un córner siempre acaba creando peligro lo difícil es transformarlo en gol pero pero bueno si la habías cogido si la habías cogido tú monta la patoquita gran combinación mierda corre corre hago la mano que bien tocan lo bueno es que que estáis haciendo no 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 la leche con la de Girona uff bueno 0-0 venga a ver si conseguimos una victoria hombre aunque sea de suerte que no vaya con un puntito vamos para allá toque 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 ahí está si te partió la pierna será por algo porque has hecho algo eso es castigo divino si yo lo hago por algo muy buena parada era más difícil de lo que parecía la juega en cortito no tengo no tengo ha concedido tiro libre por esa ayuda que me echa se la ha ganado uy raro eh que no me haya echado no 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 tira que suelo gran cabezazo porra pero que de rebote ha sido de rebote ha sido de rebote tú te crees que eso es normal el tío el el que me me de mierda remata el 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 portero no la coge como siempre vale al día este hay que cambiarlo al día ese hay que cambiarlo No te hagas un chulato Vamos a cambiarlo Vamos a cambiar el día El día este Bueno, vamos a probar a cambiar la posición primero A ver si tiene más control Porque lesionado no parece que esté Pero va súper lento Venga, a ver A ver si es que Hay alguna más Si antes hemos conseguido matar a Tago Qué poco Qué poquito No me acojáis No todavía se puede Venga, vamos a ir directamente Vamos a buscar disparar No voy a buscar ni jugada ni nada Sino disparar solo Venga, voy a hacer una cosa Voy a aprovechar Te lo estoy lesionando a otro equipo Hombre, ganar no vamos a ganar Pero desde luego Hay que más temerlo por aquí Tengo otro delantero Aquí Pues lo vamos a cambiar Vamos a cambiar a la alegría este Ahí está Mardini Diciendo la tontería del año Como siempre Vale ¿Y qué hago con eso? O sea ¿Qué leche hago con un tiro directo Que me mete Y el porteo no puede con él? ¡Joder! Encuentra un compañero El árbitro sanciona la falta Con tiro libre Es que macho ¡Memorable parada del portero! ¡Joder, macho! ¡Bien asustado! ¡Joder! Madre mía ¡Qué palizones me están dando Últimamente aquí! Bueno, pues nada Esta es la segunda jornada De la... ¡Qué triste estoy! 22-23 No, estamos en la 22-23 ¿No? ¡Joder! ¿Contra quién hemos jugado Contra el Girona? El Girona Supongo yo que este año Subirá la primera Por cierto Que no hemos visto La franza Creo que ha subido No sé quién ha subido El Zaragoza ha subido A ver No recuerdo Eso lo ponen Normalmente las franzas Pero bueno De la temporada pasada Bueno, pues nada Vamos a grabar Esta temporada La 22-23 La segunda La primera jornada Le ha ganado La copa de Europa Si cojamos El equipo de primera Es muy complicado Es muy complicado Que dé la casualidad Que cojas todas las piezas Y funcionen bien Es complicadísimo Es complicadísimo Pero la idea Es ir colocando jugadores De mayor precio Y que funcionen Sobre todo que funcionen Porque el precio No quiere decir Que el juego Este Gonzalo Escobar Ha bajado 50 Será por la edad Ha bajado De precio Estoy sorprendido Es que es muy complicado Es muy difícil Muy difícil Ya recuerdo yo Que era complicado En su día Pero Bueno, vámonos No tenemos pasta ¿No? Tenemos 60.000 Y Daniel Carrasco Ha subido Hostia Eran 2 millones y medio Y ha subido 25 25.000 Joder Venga Estamos últimos Ya vamos 5 partidos De 15 posibles Pues bueno A ver como nos va Hoy jugamos contra El Cartagena A ver que cartagena que tiene A mi no me da Okazaki 600.000 Es que su delantera Es buena Tiene una buena delantera Mira su delantera 160.000 250 4-4 Los dos juegan allá Y nosotros ¿Con qué jugamos? Con 5-2 Ah vale 4-4 Los dos que juegan allá Ya tengo que Recolocar Toda la Villar No está bien colocado No está villar Villar Va por la derecha Y no va bien Vamos a cambiar A villar Por este No Bueno Que tendría que colocar Un medio centro Por villar No Es lo que me pide Escobar Va por la izquierda Escobar ha bajado Valía medio millón Y ahora vale 450 Y Carrasco Ha subido Es que tengo Cerrando Bueno Vamos a jugar Vamos a dejarlo Oye Coméntame la idea Espera un segundito Un segundito Eh Azokar Que por supuesto Que yo lo que te puedo Echar a la mano Todo lo que te puedo Echar a la mano O Vamos Ah coge Fuera 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 Y otra La coge Un segundo Un segundo Quita el sonido Espérate No se oye No A público A ver A ver Si consigo matar Un gol Desde afuera Va Es que no No tiene apenas Efecto No No sé yo Si es que no muevo bien El job Tío ¿Qué? La recibe ¿Cómo es la portero? Uy Pero ¿Qué ha hecho? Perdió ese balón Uy Paradón Que parada Que paradón Se ha hecho Me cago la mano Va a mandar control Necachis Ahí Tirándolo A la olla A la bajota Suerte Uy Eso es excepción ¿No? Corre 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 Pero cuatro No 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 Arriba No Levántate Ahí Ahí Corre 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 Cuau Qué pina Qué pina Qué mal Qué mal De cartagena parece asequible Antes lo digo Antes de meter algo Coño Necesito un delantero De garantía Necesito alguien que valga Más de 300.000 K Con libras Talinas No sé ¿Esa qué moneda? La K Algo Qué bien Tocan Oh Qué poco Qué poco Por qué poco Me ha saltado Ahí el gol Bueno Bueno Vamos a aguantar Tiro Del primer partido Pertala Todavía Tiene la posesión Oh Qué pena No sé Si es culpa Del Jockey o algo Pero no No tienen efecto Mis disparos Por eso el portero Las para siempre A ver Vamos a intentar Un gol desde aquí Uy Uy Garra 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 Viene a tocar En corto Oh Se ha lesionado Allá Qué bien Vámonos Continúan con la pelota Nada Pójela Pójela Un buen corte Pójela 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 No acojáis Minuto 69 Minuto Sasuar Minuto Sasuar ¿Qué? ¿Por qué? No sé Nada, no controlo No, no, ni un No, no puede ser No puede ser Cartagena, no puede ser Que bien tocan Hago una más serena, espérate Tenemos que hacer algún cambio Tenemos que hacer algo A ver Diop, Diop me parece que está con el centro del campo Vamos a cambiar a Diop Vamos a cambiar a Diop Por alguien más rápido Por Grima, Grima es rápido Vamos a cambiar por Grima Ay, no puedo cambiarlo ahora Pues vaya Vamos a buscar gente Que no suba la pelota Rapidito Entró calculando muy mal Vamos a buscar el empate rapidito Venga, venga Ahí Uy Vale, espérate Vamos a intentar cambiar a Diop Por... No puedo cambiar a Diop Tampoco, me caché de más Con los nervios Vale Pero bueno Esto le va a dar confianza Siguen con el balón controlado Ahí está Que cabrona Me han metido un gozo de rebote Que fuerte Pero como es posible Bueno, pues nada 89 Imposible ya Ni cambio Ni mierda Y... Mete todo un gozo solo Y el Cartagena Yo creo que era un rival muy potable Tengo que cambiar a Diop Diop es bueno Pero muy lento Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar cambiar cartita Diop Cuanto vale Medio millón Ha subido ahora Ha subido, ¿no? Porque ha subido Si es malísimo Ha subido Antes valía 4,50 ¿No? Lo he soñado yo Vale Vamos a hacer una cosa A mí Diop no me convence Lo vamos a poner A... He dicho que no puedo ponerlo Venga, vamos a poner a Diop Para que se transfiera A ver si vendemos a Daniel Carrasco Que vale un pastizal Y podemos fichar un delantero En condiciones Papi Diop Vamos a buscar uno mejor Vale Para vender a este Tendremos que vender a otro Mateo Bogus Tampoco me convence Vamos a arriesgarnos Y vamos a buscar un equipo titular De garantía Davos Si me conviene Y Fran Grima ¿Dónde está? Hasta que va Vale Hay alguno más por ahí Que podamos vender Hay que hacer cambios Hay que hacer cambios No puedo Con este equipo No puedo El medio centro Hay que cambiarlo Que es fichar uno mejor Vale De hecho Vamos a buscar A ver que hay a la venta Y si no Nos tenemos que fijar Verene Pino Del Villarreal Un millón novecientos Si vendiera A Carrasco A ver De medio centro Sergio Ruiz No me convence A ver Y de delantero ¿Qué hay? Rafa Mir Del Sevilla El Rambucaroc Vale Vale A ver Que hay la lista A ver A ver A ver Alguno que valga A ver 600 Que va por la izquierda Scott Malone Leroy San No hay delantero No vende el delantero Vale A ver La lista de goleadoras Vamos a mirar Cómo van Las goleadoras De segunda Es del macho Para el ocho barría Que sea el máximo Agorado De la segunda El Zaragoza El Zaragoza Parece que tiene Buen jugador Ah Cuánto vale Cuánto vale Ya perdí un segundo Y van Azón Joder Del Málaga Del Málaga Del Málaga Hay dos Comenta Con nueve chicharros Claro Pero es que Acabamos de empezar Lo mismo Uno de los que están Por ahí Vale El Rayo Vallecano Subió primera Ya no está por aquí El amigo Falcao ¿No? Sí El Rayo Vallecano Ya subió La temporada pasada La primera Vale Vamos a intentar A ver cuánto vale El Iván Azón Y cómo Y cómo es Y cómo se ¿Puedo mirarlo? No Tenemos que jugar Pues vamos a jugar Venga Bueno Hemos puesto Unos cuantos Ya A la venta Le damos a Frank Grima Lo vamos a poner Por Diop Me da igual Que digáis Luego Si vemos Que va mal Lo cambiamos Ponemos Diop Aquí en reserva En la convocatoria Vogue lo vamos a vender En cuanto pongamos Y vamos a probar A Castel Por la alegría O por Miguel Ángel Guerrero Mejor Claro que Dios vale 500.000 Si es que nada más que por el precio debería de ser mejor Pero bueno Vamos a probar Vamos a probar Es que lo veo muy lento para subir la pelota La que yo en el sensible Del 96-97 Siempre fichaba A Moya Del Sevilla O del Valencia Bueno Que según En el antepoder Anteo Estaba en el Sevilla El siguiente en el Valencia Y Moya Que era muy rápido Y con ese jugador Yo me la apañaba Para subir la pelota Y ya dar pase A la Delantera A ver si Estas me funcionan bien Ese balón Puede dar resultado Ahí Lo estamos dando Ahí 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 Eh Ah No me ha acabado jugada Vale Ese balón Puede dar resultado Se lleva la pelota A mí me parece Falta Disparar Pero bueno ¿Por qué no han disparado? Sí Uy Venga Parece que Diop Diop Ha sido un buen cambio Y a Diop Como Vea yo el tema Lo vendo Bueno Lo he puesto a transferir Pero Lo vendo Y buscamos Un medio centro De garantía Pasa que yo últimamente Con el balón controlado Por arriba la gana Brutal entrada El árbitro Lo joda Se ha sacado Amarilla Y muy justamente Escondido Parece que la cosa A ver si aguanta El tironcillo Del principio Recupera La posesión Recibe el pase Y ataca Peligrosamente Uy Qué poco Qué poco Qué poco Gran combinación Vale A ver Con ese pase Al ataque La roba Hay que echarla afuera Achicando agua Achicando agua Mi enemigo mortal Burgos El lugo Recibe el pase Y ataca Peligrosamente Capaz Yo tenía Siguen con el balón Controlado Cago Expectación ¿Dónde la pondrán? No, 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 no Uy Parece que mis cambios Han sido buenos Me están Están muy agresivos Estos jugadores Estas tarjetas amarillas En los primeros Veinte minutos Uno cuarenta minutos El mundo este Buena Oh, qué pena Qué lástima Qué pena No Bueno, bueno, bueno Yo creo que he jugado bien Pero Oh, no Suficiente A ver, a ver, a ver Hemos tenido más posesión Más intentos de gol Y hemos jugado bastante mejor que yo Por lo menos con la posesión Y con Cierta Superioridad Atacante Ah, parece que el cambio Que he hecho Sea bueno, eh Pues no lo voy a cambiar El problema es que Cuando te funciona Hola Con ese pase Al ataque Corre, 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 corre Ahí De nuevo al compañero Levantate Me cago un hilo más Simplemente Roba el balón Atapamento Encuentra Encuentra un compañero Para pasarle la pelota ¡Una! Qué buena Qué buena Por las cuadras Ha sido Ha sido buenísimo Qué bien Cállate Mardini Que me agafa Fuera No, 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 no Por favor Con la leche Aquí me ha lesionado Carrasco Sí, Carrasco Se lesiona Cada dos por tres Quiero venderlo Este seguramente Que será ya Mayor Cete Y se me lesiona Con mirarlo Vamos a ver si aguanto De tirón No tú solo Mierda Menos más Menos más Que me dio el segundo Más sincronización Si es que es muy lento Mi delantero Que va por la izquierda Súper lento Venga, va Aquí tenemos otra oportunidad Para matar Sentancia Ay, qué pena 84, eh Minuto 84 Estamos jugando La primera victoria No, no, no Uy Vas a penalti Hay que sacar la jugada No Hostia Hostia Uy Pues ahí está El empate Vaya Madre No El portero Que hay que buscar Otro portero Menos más Menos más La primera La primera victoria Bueno Venga Uff Creo que los cambios Van por buen camino Pero claro Se me han lesionado Y para una vez Que me funciona Hayamos salido De puestos de descenso Pero tienen que jugar Lo siguiente Así que no Nos hemos salido Con que gane A ver Ya estamos Otro vez En puestos de descenso Pero bueno Acabamos de empezar No están tan lejos Los de media tabla Están atrás Una victoria Vámonos fuera A ver Daniel Carrasco Y Mickey Villar Pero bueno 3 millones A Daniel Carrasco Lo que nos van a dar Y realmente Mickey Villar No sé Pero es que Vamos a considerarlo Y vamos a buscar Sustitutos Tendría 3 millones Cuanto Tengo Con 3 millones Que podemos fichar Un delantero Pero los baston No Un buen delantero Podremos fichar A ver El Zaragoza A ver A qué precio Están los delanteros Del Zaragoza A ver El Ivana Faun S Va a sacar bueno Y tiene un precio Razonable O sea Se posiciona bien Y la V La V Si que no se lo cae La V No tengo ni idea Pero la Fa Creo que se coloca bien Tienen aquí Álvaro Jiménez Lo tienen en el banquillo Bueno venga Si acepto La oferta Tendré que fichar También un medio centro Pero Vamos a aceptar La oferta Y Mickey Villar ¿Y Mickey Villar ¿Dónde está? ¿Dónde tengo yo Mickey Villar? Lo tengo puesto Mickey Villar No me suena ni nada Tengo puesto ahí Con dos cincuenta Pero tengo Yo tengo ahí Repuesta Para la banda derecha Tengo repuesta ¿Qué hacemos? La acepto Vamos a aceptarla Vamos a aceptarla Y vamos a intentar Fichar A Al del Zaragoza Que juega bien ¿Dónde está el Zaragoza? Coño Estoy en primera división ¿Dónde está el Zaragoza? Vamos a fichar A Iván Garzón Lo vamos a dar Nueva cincuenta Que si no No puedo ficharlo Hola Este jugador No está en la pinta Se han cabrado Me quieren cobrar Un millón ¿En serio? ¿Ni por un millón? Si casi Doblo su valor No podemos fichar No podemos fichar A este También tiene buena pinta Pero espérate Vamos a darle Un delantero De los míos A ver ¿Quién tengo por aquí Que no me guste? A Sergio Castel Sergio Castel Ha funcionado De alegría Vamos a darle alegría Con eso Hace un millón cg Un millón ct Que diga Millón cg Vamos a subir A 950 Y a ver qué dice Joder Tampoco No pues Parece que No quieren vender A ver Si hay algún delantero Que se me haya escapado Aquí hay un delantero Que vale 30k Y aquí no hay delantero Vale Pues A ver Vamos a mirar La tabla de La tabla de Porque hemos vendido Dos puntales Importante Tengo que sustituirlo Vamos a ver la tabla de evaluadores José Lu de Alavés Mira que si tiene Fichó a Chavarría José Lu Vamos a ver José Lu Hombre Era mi Lo que pasa Que también se lesionaba mucho Hostia Ya no puedo hacer más nada Me cago en la más serena Bueno pues Vamos a sustituir Desde aquí no me entero Yo A ver quién tengo por aquí Mira que si tengo Algunos en la cantera Que es bueno Pues bueno Vamos con 3 Mallorca Venga vamos a sacar a Dabo A la parte izquierda Está cubierta Capel Mira Capel Está bien puesto ahí González González Este creo que es 90k Vale Este que ha sustituido Ahora que hemos vendido Necesito defensa Ahora necesito defensa Bueno vamos a dejar a este Que parece que es una mala del todo Mar González Capel Va por la parte derecha Vale lo hace bien Grima Frank Grima Que lo está haciendo bien Alegría No había uno lesionado El que he vendido No Bueno En la próxima jornada Averiguamos Necesito un defensa Un medio centro Y un atacante Así que con los Tramillas en cejas Podemos hacer algo Que yo creo que ese tío Era Era Ya Mayorcete Se lesiona Cada poco Se me ha ido Se me ha ido Ahí el Jorchel Recibe el pase La reum La reum Inicial Es lo que me mata A mí Contra Buena intervención Del portero Joder Esto será saque De lateral Toma viento Y es saque De esquina Buen cabezazo La juega en corto Un compañero No Uy Ha sido Provivencial No me cuesta Dos tiros Con efecto Mierda Al día Al día Hay que buscarle Un chiquito Todo O está lesionado Simplemente Es más malo Que Alex A un delantero Necesita Que mata La cola Aquí Como sea Viene a tocar En corto Y ahí está Gol Es que Y que hago Contra ese tío No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Contra ese tío Voy a fichar a alguien A ver si me da tiempo Ahora a fichar a alguien Continúan Con la pelota La juega en corto Un compañero Se ha hecho limpiamente Con el balón Coge la pelota ¿Qué ha pasado ahí? Portero idiota Coño No ha hecho nada Se ha quedado Quieto Oda Que mierdón El portero El portero Vale Vamos a hacer una cosa Voy a fichar Un portero Y un delantero Y me tendré que apañar Con Con los medios centros Que tampoco Los tengo tan mal Y si me sobra algo Buscaré un medio centro Pero Con ese pase Buena intervención Del portero Siguen con el balón Controlado Hostia Podría estar El peor pase del mundo Recupera la posesión Al día No No, no, no No, no Fuera, fuera, fuera Recibe el pase Y ataca peligrosamente ¿Qué le pasa al día? Está lesionado Al día Uf, Castel Alegría Parece que va bien Pero Castel No No Lograron Portar un córner No Uf Pero por qué Pero por qué Pero por qué Os quedáis con la pelota Hago la más serena Ya te quito ahí Ya Otra No No Vale, no se ha lesionado Se la ha ganado Mira, cuarto partido A ver si podemos fichar A alguien Por Dios Buena jugada Con lo bien que había funcionado En el partido anterior No, no, no Buenísima parada del portero Si es que el día este es muy lento Es súper lento No sé si es que está mal colocado Oh, qué suplicio Bueno, hemos conseguido una victoria Y un empate, ¿no? Vamos a conseguir una victoria Y tras derrota Vale, estamos ahí con 4.7 Pues sí, hemos conseguido un empate Y una victoria triste Venga, vamos a fichar A ver qué por ahí Que podamos fichar Tenemos que ir a de huello, ¿eh? No puedo tardar más en fichar Y yo creo que la verdad es el español ¿Quién tiene el español? Bueno, que hay gente súper cara Raúl de Tomás No me interesan Gastón, no me interesan Landre de Mata No me interesan Estos tíos ¿Veis chico Madrid? Coño, si es que me he equivocado De esto A ver Comenta Mira el bucela A ver ¿El bucela? ¿El bucela? ¿Pero lo dices en serio? Comenta Ja, ja, ja Pero no está Aquí quiero estar bucela No sé que me he bucela Vale Yo estoy Estoy encabezona con el Zaragoza Venga, vamos a ir por el Iván Azón Este Y si no voy por el Álvaro Jiménez No, ni siquiera lo están usando Voy a ofrecer un millón trescientos Por trescientos mil más Muy caro lo veo yo, ¿eh? Un millón seiscientos Vale, ya tenemos a este ¿Qué más? Necesito un portero A ver lo que venden por aquí de portero Rubén Blanco Un millón y medio Un millón cien mil Vamos a fichar Ahí está Venga Vamos a cambiar el portero Lo ponemos titular A este lo mandamos al infinito A este Lo vamos a poner Para transferir Me da igual lo que digáis Ah, que no puedo hacer más cosas, ¿no? Vale, pues venga ¿Dónde está mi fichaje estrella? Venga, mi fichaje estrella De esta temporada Ponemos a Alegría Alex Alegría Va funcionando bien Tenemos a Iván Perri Sergio Castel Lo vamos a dejar aquí De reserva Y Me va a colocar A pape Dios Venga Debería de funcionar Es que no entiendo Por qué no funciona Contra en Miranda Ya hemos mejorado el equipo Lo hemos subido un poquito De nivel En Miranda Está en el puesto 15 ¿Hay alguno mencionado? No, no Vamos a por el lado Venga, vamos a por la victoria A ver Vuestro fichaje estrella Va por la izquierda Y va Gazon Venga, y va Gazon Confío en ti Y va Gazon Ahora, ¿cómo se comporta? Levántate Se me ha ido Ni para atrás Uy Es que Es el diop Diop es el 11 Diop es el 11 Yo creo que va al entorno Eh, azón Uy Este tiene potencia En el disparo Tiene potencia el tío Si Llego a A conectar con él Vale Lo voy a tener complicado Sacarla Ahí Ahí Coge la azón Azón Me cago en la azón Ahí, ahí Me cache la más Es que El portero Tiene que funcionar Tiene que funcionar Hemos mejorado La portería Que eso no quite Que me vayan a matar golas No va a matar mil golas Pero bueno Encuentra un compañero Para pasarle la pelota Venga, mira La azón Demuestra lo que vale Uy Eso va a ser gol seguro Cache, cache, cache Cache, cache El árbitro decide Amonestarle verbalmente Vale Memorable parada del portero O sea, mi corazón Eh, mi corazón Eh Le robó la cartera Ahí lo estamos dando Suelta La Qué buena, eh Qué buena Qué buena parada Cache con la más Corre, corre, corre Cache con la más Cache con la más Enorme el guardameta Vale un millón, eh Cuidadito Venga Todavía podemos Hacer algo Porque este delantero Dispara mejor Hostia Cache con la más Venga, venga Acabamos No tengo ningún lesionado ¿No? La juega en corto Un compañero Uy 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 No era fácil Despejar esa pelota Carlos, eh Esta jugada Huele a peligro No, suéltala De nuevo al compañero La defensa Ahí, adentro No No No, reméntate Necesito otro Que me suba Incluso Que no sea Ni delantero Me cago en la más Serena Que cerca Ahí, ahí Tú solo Tú solo Me cago en la más Vale Vamos a hacer un cambio Vamos a cambiar Un A A alegría Lo vamos a cambiar A alegría Por un RV A ver que tengo por ahí A Davo Vamos a cambiarlo Por el lado Aunque Davo va por la izquierda Vamos a cambiar a Vale, bueno Que sube la pelota La verdad es que parecía Que estaba pensando en otra cosa No estaba metido en el partido No 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 Ufff Hombre, dejadme por lo menos probar Una vez Ufff A ver si puedo probar Aunque sea una vez Coge la portero Postero cabrón No me asusta Pero bueno ¿Qué pasa? Vale Mierda Levántate Venga Esta es mía Venga Cogela Ahí 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 Oh Esos penalti Esos penalti No me voy a dar tiempo Ni a probar Ni nada Venga Súbela 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 Tú solo Uy Buena jugada Bueno Lo hemos intentado Lo hemos intentado Yo creo que el equipo Mejora un poquito Yo creo que el equipo Mejora un poquito En vez de perder Por gole Metió solamente uno Voy a jugar Uno más Vale Uno más Y nos ponemos ya Con el Visage Venga Uno más Venga Yo creo que Vamos bien A ver Se ha lesionado alguien No hay nadie Podemos mejorar Alguna posición Alegría Vamos a cambiar Alegría En principio Vamos a poner A Castel Castel Es que va bien De cabeza Es rápido Y tiene regate Venga Vamos a cambiarlo Y Azón Mira bien Por la derecha No Son los dos Azurra Vale Vamos a cambiar Adiós Por favor Vamos a probar Esto Cuando te ponen Lo de la X Es que normalmente Significa que Es probable Que se lesionen Pero bueno Me da igual Vamos a ponerle La camiseta negra Que lo distinga bien Venga Vamos a jugar Este último partido Que quiero probar Mis fichas de estrella Madre mía Voy de cabeza a la catombe De nuevo Lo derribó El árbitro Sanciona la falta Qué poco Buena jugada Encuentra un compañero Para pasarle la pelota No No ¿Por qué ha hecho eso? Uy Qué pena Qué pena Si hubiese cogido Al mí de vuelta Cámona más Ahí no hay falta Dicho el árbitro Dicha de titán En el centro de campo ¿Cómo? ¿Se toca el qué? Vamos Vamos Voy a intentar sacar La jugada Que parece que esta gente Me deja Jugar Un poquito Más Contra No, no, no Hostia Pero portero Que tú tenías que ser bueno A ver si empieza A matar goles Mis fichas estrellas Porque no No está funcionando Vale Un balón Perfecto Una parada De gran calidad Vale Vamos a intentar Ahí está Bien La roba Dios mío Qué complicado Joder Vale Yo no No siento Que me haga Ningún cambio Yo no puedo Tener mejor equipo Ahora mismo Que la cola Esa desde lejos A ver Cómo no Cómo no Cógela Voy a intentar Sacarla a jugar Ahí Se hizo grande El portero Consigue Enforzar Un saque De esquina Buena jugada Buena jugada Ahí Esta jugada Huele a peligro De una manera U otra Un córner Siempre acaba Creando peligro Lo difícil es Transformarlo En gol Corre 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 Uy Bueno Bueno Venga No Se había quedado Solo durante el portero Venga Vamos ya Directamente a desesperar Ya Minuto 60 Gran Anticipación Es caro Tampoco es un delantero Muy bueno Lo que pasa es que Me ha costado muy caro De nuevo Al compañero Ha mejorado lo que tenía Pero Gran parada del portero Espectacular No era fácil Despejar esa pelota Carlos La tapa El portero No Por lo menos Por estadística Algún Tendrá que meter Se la toca Corre 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 Ahí Ahí Tú solo Cago Llamar No Mierda Mira Todavía Pata más En pata Joder Bacho Encuentra un compañero Para pasarle La pelota Uy Penalti Manos más Hostia Pero Uy La he metido La he metido Venga 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 Joder Esperanza Muy poca Esperanza Oye Oye Cógela Minuto 90 Ah El infinito Ahí Ahí Hostia Bueno 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 Porque me meto Un gozo De centro El campo Ha faltado Vamos Lo justito Vale Tú sabes Lo mejor de todo Que me han lesionado A alguien Seguro Ya tenemos Ahí Cinco puntos Un cinco puntillos Bueno Estamos Ahí bordeando A ver si empezamos A jugar bien Contra Alcorcón Alcorcón ¿Dónde está? Está ahí con nosotros Ahí Un rival directo A ver Más Más Venta Por Rubén Blanco ¿Quién es Rubén Blanco? Rubén Blanco Vale un millón Doscientos Pero Rubén Blanco ¿Quién coño es? Yo tengo uno Que vale un Ah El portero Estamos Gilepola Estamos tontos Y lo acabo de fichar ¿Cómo lo voy a vendar? Tonto Que soy tonto Vale no tengo ningún lesionado Y bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos a grabar Aunque parezca mentira Está mejorando el equipo El equipo ha subido Un poquito de nivel Aunque no consigo Todavía Empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!